Elámbito.com A quien es para acá, María? La casa es la feira. Aquí es Gordona Boxe. Vamos a esta broma, María. El Señor Dios mío, ¡Madre mía! ¡Dime al señor que cierre la! ¡Ahí están las puertas! ¡Ahí están las puertas, señor! ¡Se llevó el techo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mierda! ¡Mira, mira!